Hola amigos, soy Camila Saldías, soy bióloga, encargada de Educación Ambiental del Parque Maguía de la Reina y trabajo con el proyecto GEF Montaña. Ahora quisiera recomendarles algunas lecturas que he estado revisando en la cuarentena para que se motiven y se entusiasmen a aprender un poquito más sobre la relación que ancestralmente hemos desarrollado con la naturaleza. El primero que les muestro es la guía de Historia Natural del Parque de la Reina de Peñalolén. Es un trabajo hecho con mucho cariño por el colectivo Viento Sur, con el cual hemos tenido muchas cercanías en estos últimos años para poder proteger y conservar la precordillera de la Reina y de Santiago. Esto está disponible en internet. Bien, otro libro que quiero recomendarles es este, La guía multietnica de aves. Es un trabajo en el que pudimos colaborar el año 2018 haciendo el lanzamiento en el Parque Maguía con los autores, con Ricardo Rossi, con Lorenzo Ayllapán, con Julia González, con Humberto Maturana que hizo la presentación. Es un hermoso trabajo que nos muestra la relación entre los seres humanos, los bosques y las aves. Muy recomendable, esto no está disponible en internet, pero lo pueden adquirir en la librería Libro Verde o Acento, con 2T. Tienen redes sociales para que puedan gestionar la compra. Y por último, el libro Cosmovisiones de la Tierra. Primera versión traducida al español, que también tuvimos la fortuna de poder lanzar en nuestro parque y que nos muestra también un estudio muy riguroso y detallado de las distintas cosmovisiones de diferentes culturas en el mundo y cómo éstas se relacionaron con su entorno natural y cómo en el fondo podemos aprender de estas culturas para restaurar nuestra relación con la naturaleza ahora en estos tiempos que vivimos tan controvertidos en relación al medio ambiente, a las crisis, etc. Entonces, los invito a eso. Y también, lo último, a que sigan a la científica Maisa Rojas, del Centro del Clima y la Resiliencia, para que nos pongamos al día con la reflexión sobre el cambio climático y el antropoceno. Eso, amigos, que estén muy bien. Gracias. Gracias.